Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo bien. Hoy os tengo dos sorpresas. Una, que dije de llegar a los 31 suscriptores, que se me ocurrió y lo hemos llegado. Y dos, porque tengo los pantalones manchados de yeso y el chaleco. Tres, dos, uno, chachán. Me lo han quitado hoy. Las callolas. Se me ha roto porque me lo han tenido que cortar por la sierra, por aquí. Aquí está el algodón de dentro. Me lo han rajado por aquí. Lo demás sigue bien. Esto sigue duro. Esto es como piedra. El algodón que hay más, por todos lados. Por aquí, nos han rajado un poco. Pero por dentro no hay. La escayola está rota. Pero no es rota del todo. Se está polvo cada vez que se mueve. Mira, por eso me he puesto yo así al cogerla. Muy lleno de yeso. Así, al fin. Etcétera. Nada, sí. Bueno, la escayola, bueno, está así. Bueno, chao. Espero que os haya gustado. ¡Uy!